A todas esas personas que lo necesitan, lo segundo a nosotros y lo tercero a todos los vecinos y vecinas de Collado y Villalba. Un engaño. Pues no se sienta usted engañada, ni ninguneada, ni tomada el pelo, ni por supuesto los vecinos de Collado y Villalba. Como usted bien sabe, hoy es 29 de septiembre de 2016. A día de hoy este ayuntamiento, que está intervenido por la deuda de los 120 millones, no ha recibido todavía el informe favorable del Ministerio de Hacienda que da el ok definitivo para presentar los presupuestos. Y no los hemos podido presentar. Es más, se han hecho gestiones previas para intentar presentarlos sin ese informe que es vinculante y no se puede presentar sin el visto bueno. Es decir, los presupuestos están prorrogados. La ley dice, efectivamente, eso es lo que déjeme usted acabar, déjeme usted acabar, tranquilícese. La ley dice que los presupuestos prorrogados se corresponden a las partidas con las iniciales de 2015. Eso se lo sabe, ¿verdad? Vale, a final de año pasaremos un montón de modificaciones presupuestarias para su visto bueno, todas juntitas, como el año pasado. Como el año pasado. Para su aprobación, entre ellas, la de esta modificación presupuestaria, que por supuesto va a ir a esa partida. No va a ir a pagar deuda. No, no, mire usted. Una cosa es la tesorería, otra cosa es la liquidez. Ese dinero se puede ir gastando, aunque no esté en esa partida. Y se somete a modificación presupuestaria. Usted tranquila que antes del 31 de diciembre la modificación presupuestaria estará hecha. Otra cosa es que no se ejecute porque no sea necesario, no haya demandas suficientes, cosa que dudo, cosa que dudo, pero puede ser. Y hay un sobrante en esa partida que entonces sí que hará de ir a pagar deuda, como usted dice. Siguiente pregunta. ¿Cuándo va a convocarse el Consejo Sectorial de Medio Ambiente? Tiene la palabra el concejal de Medio Ambiente. En noviembre. Su turno de réplica. Ya me extrañaba que no hubieran retirado mi pregunta. Se la volveré a preguntar en noviembre para que me digan diciembre y así daremos un poco de vida al Pleno. Bueno, desde hace meses le venimos pidiendo que convoque una reunión con la ciudadanía para poner solución al problema de la limpieza viaria y de la recogida de basuras en Coyabellalba. Ustedes se han empeñado en seguir construyendo la casa por el tejado y, además, en hacerlo de espaldas a la oposición y, lo que es peor, de espaldas a la población. Desde que les planteamos la propuesta, ya por el mes de mayo, la primera vez, si no me equivoco, hemos sido testigos de la creación del colectivo Calles Limpias, de cómo recopilaba multitud de fotos mostrando el lamentable estado de diversos espacios del municipio y cómo recababa más de mil apoyos en la página change.org. También el Círculo Podemos de Collao Villalba, con su campaña Villalba Limpia, lleva recogidas más de 400 firmas de personas que exigen que se atienda al problema. Pedimos que se convoque de una buena vez este consejo sectorial, que se le está acumulando, porque ahora tiene que convocar también el de urbanismo y obras, y que en él se garantice el derecho a asistir a participar en la próxima sesión a todas las vecinas y vecinos que lo deseen, tal y como contempla el reglamento de participación ciudadana, y pedimos también encarecidamente que el orden del día se centre en debatir y buscar soluciones a los problemas de limpieza viaria y de gestión de los residuos. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Sí, yo también, para que el público pueda tener más tiempo, retiro mi pregunta. Pues muchas gracias. Siguiente pregunta. Igualmente, retiro mis preguntas y cedo mi tiempo al público. Pues muchas gracias, señor Morales, que dan las suyas. Retiro también mis preguntas para dar más tiempo al público. Pues muchísimas gracias, sin más asuntos que tratar en el orden del día. Se levanta la sesión y damos voz a los, todo el público asistente que querrá hacer preguntas. Como no veo quién levanta la mano primero, quién después, no me... Empiezo de izquierda a derecha, ¿les parece? Apoyado Villalba, capital de la sierra.